Tenemos en nuestro poder documentación que establece que los comisionados de la NE están nombrando personal con salarios arriba de los 60 mil empiras y son puestos de confianza. ¿Cómo le van a estar haciendo esto a una institución que está quebrada y a menos de dos meses que una nueva administración llegue a intentar recuperar una institución que está quebrada, totalmente quebrada? Mucha atención a este documento en poder del Departamento de Prensa de HRN y TSI. Dice lo siguiente. B. Licenciada Ana Patricia Sierra con número de identidad 0801-1981-06899 como jefe de compras con un salario de 64 mil 511 con 54 centavos. B. Licenciada María Beatriz Rodríguez Ochoa con número de identidad 0801-1981-076-52 como jefe del Departamento de Planilla y Sueldos con un salario de 70 mil empiras. Ingeniera Oliva Mariela Domínguez Monge como subgerente de contratos de generación con un salario de 70 mil empiras. Número dos, dice este escrito, nombramiento al abogado Ilish Josué Martínez Aguiriano como jefe del Departamento de Relaciones Laborales y un salario de 70 mil empiras. También José Ramón Cardona como técnico de microcomputadora con un salario de 41 mil 800 lempiras y tres también se anuncian de acuerdo a este documento varios traslados y también un aumento al salario. Traslado al puesto de jefe de unidad de activos fijos que se deberá de mantener su estatus firma Rolando Leán Bu, comisionado presidente, también Gabriel Ricardo Perdomo Celaya, comisionado interventor y César Llanuario Hernández Cantarero, comisionado secretario y firma también todos los comisionados secretarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, está aquí con nosotros don Miguel Aguilar, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué conocimiento tienen de estos nombramientos que se están registrando? Que, ojo, se suman a muchos otros que han denunciado los mismos miembros de la Comisión de Transición de Gobierno, que les están nombrando personal a última hora. Ahora, llama poderosamente la atención lo que ocurre en la ANE, porque es una institución que ha estado operando en rojo. Miguel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias al espacio que me da HRN. La verdad que es una pena. Nosotros condenamos estos hechos. ¿Cómo es posible que nombren personas en puestos ejecutivos donde ya esas plazas las ocupan otros ejecutivos, que ellos mismos hicieron un lado, y que esos ejecutivos le están demandando esa plaza y van a ganar ese derecho? Entonces, el ENE va a tener tres, dos personas en cada puesto ejecutivo pagando más salario. Hay compañeros que han sido reintegrados con todo su justo derecho y no le han habilitado... A ver, Miguel, vamos por partes. Es decir, estos cargos que se están proponiendo y que le hemos dado lectura con Cristian, son cargos que los mismos miembros de la Junta Interventora en su momento los separaron, dice que con el cuento del ahorro de generarle recursos a la institución. Es así. Se les separó como tal, demandaron quienes ya no formaban parte de estos puestos ejecutivos y ahora los están nombrando. Sí, cuando esta comisión llegó empezó a hacer cambios y empezó a mover un montón de ejecutivos que estaban haciendo su labor en cada área y a nombrar a otros o a dejar los puestos dirigidos directamente por quienes delegaron en algún momento del azar. Y estos puestos están siendo demandados en los laborales, en otros, en todo lo que ha mencionado usted ahí en ese documento. Hay ejecutivos que están unos dentro de la empresa y otros fuera de la empresa demandando porque les violentaron sus derechos. Y el ejemplo que les pongo es, esta comisión interventora nunca ha tenido la voluntad de resolver los problemas de trabajadores que han ganado sus demandas, que están dentro de la empresa y que tienen el derecho a su función y a su salario. Hola, Miguel. Quieren un grupo de personas a volver a atacar. Bueno, vamos a ver si Miguel, a ver si no se nos mueve mucho, Miguel, para tener una buena recepción. Lo seguimos escuchando. Adelante. Bueno, estamos experimentando problemas. Vamos a ver, Ángela, si chequea ahí porque es importante escuchar lo que nos dice Miguel Aguilar y vamos a seguir intentando, por otro lado, escuchar la versión para tener ambos lados. Ángela, insiste en la comunicación con don Rolando Leán. Este es un desafío para el próximo gobierno también, porque para poder sacar de la crisis a la empresa nacional de energía eléctrica se debe comenzar con la regulación de estos altos salarios. ¿Cómo es posible que una empresa en quiebra tenga salarios de más de 70 mil empiras? Es ilógico. Es ilógico que una empresa vaya a estar reflejando estas planillas, chendo, si está en momentos de crisis. Y el otro punto, Cristian, que es importante establecer es ¿qué piensan los miembros de la Comisión de Transición? El mismo ministro de Energía, Roberto Ordóñez. Lo que reveló ayer el doctor Hugo Noé Pino, que lamentaban que esto se estuviese registrando, pero de todas formas se iban a hacer las revisiones. El propio Pedro Barquero había hecho estas advertencias. Y aquí lo que también nos lleva a otro escenario es ¿cómo está pasando esto en la ENE, que es una institución que está quebrada? Miguel, ustedes como sindicato ya se comunicaron con don Rolando Leán, con don Januario, para establecer por qué estos nombramientos de última hora y las repercusiones que puede tener en las finanzas de la institución. Seguimos, Miguel. Sí, gracias al espacio, licenciado Rosendo, licenciado Cristian. Nosotros, la verdad, hemos perdido la comunicación con esta comisión interventora. Nos hemos quedado nomás en la lucha por la institución, porque la empresa sigue adelante. Realmente es una pena cómo está finalizando una intervención que ha sido fallida, nombrando personas cuando ya existen, personas capacitadas en esas funciones, unas que están dentro y otras que están fuera, que están demandando la empresa. Es una pena que el derecho de compañeros reintegrados en todo el país o compañeros que tienen la función y el salario que se les debe citar en cada puesto, no lo han hecho y han llegado al extremo prácticamente de decir que para los que tienen derecho se sigue el responsable y hoy para quienes nombran o han nombrado directamente les asignan un salario. La verdad, es una pena, es una vergüenza. Nosotros esperamos que a quien corresponda de oficio haga las investigaciones porque solo falta que los comisionados también aparezcan nombrados en algunos puestos al ENE. Esto es condenable, es rechazable por el sindicato y le decimos a todos los trabajadores en todo el país, hombres y mujeres, que estén listas para las acciones que vamos a hacer desde el día de mañana. ¿Y qué acciones se reservan, Miguel? Porque ahí en este documento que hemos dado lectura, ahí calza la firma del responsable del estatal, César Llanuario. Quíteme el cintillo para leer. César Llanuario Hernández Cantarero, comisionado secretario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Él toma la responsabilidad como tal de estos nombramientos, que no es uno, son varios. No les han pagado el salario, no les han pagado viáticos de las verguiadas que les pedan en el día. Hoy se están nombrando personas con grandes salarios que la empresa no las necesita, que ya hay personal en esas áreas y como que están demandando. Al final, cada gerente que llega o cada gobierno que llega, llega con su personal de confianza. Y esas plazas son algunas de confianza que no estaban ocupadas porque ya las personas que estaban ahí están demandando porque la Comisión Interventora las hizo a un lado. La verdad es que es una pena, es una vergüenza, es condenable. Entonces, nosotros rechazamos contundentemente esta acción de la Comisión Interventora, que ha sido una intervención fallida, que por eso pusieron a un grupo en San Pedro y en Teucigalpa a hablar en contra del sindicato porque sabían lo que estaban haciendo y que también nosotros vamos a protestar en todo el país. Le digo a mi gente que se aliste, porque igual como a usted, compañera, compañero, no le han pagado. Esta gente, ¿por qué se está aguantando o nombrando con grandes salarios? No, eso es una violación al derecho humano de cada compañero, de cada compañera. Iniciamos las protestas desde mañana, licitado Chendo. Muy bien, gracias. Miguel Aguilar, con respuestas a estas acciones que se están desprendiendo desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con nombramiento de personal de confianza en detrimento de la finanza del Estatal Eléctrica. Debemos decir algo, todo mundo tiene derecho a una oportunidad, en eso hemos insistido siempre. El detalle es el momento en que se hace. Y los montos, y los montos, y hablamos de una empresa que está en Kiev. A eso voy, porque uno vendrá a una nueva administración en menos de 60 días. Es una institución que está en rojo. Y si usted le pregunta a todos los especialistas y a los que conocen de finanzas y economía, hablan de este problema de la ANE que los tiene con números rojos. Entonces, ¿por qué entrar en estas dificultades? El otro elemento que suma Miguel y que deben ponerle mucha atención es lo siguiente. Vamos a generar una comparación con Ondutel. ¿Qué es lo que ha llevado a la quiebra en parte Ondutel? Que mucho empleado se despidió o se le separó de su cargo sin llevar los procedimientos adecuados. ¿Y qué pasó cuando recibió el sobrebanco? Demandaron. Allá hubo un fallo del Poder Judicial. Años después, a ese empleado se le tuvo que reintegrar y pagar salarios caídos y se llevó un platal. En la misma ANE hay un alto ejecutivo que ahora está en EEH que ocurrió lo mismo. Que lo despidieron, demandó, ganó y se le tuvo que reintegrar. Pero ahí está. Ojo, porque aquí hay personal, Cristian. Solo concluyo con esto. Que Miguel nos ha dicho que se le separó de estos cargos. Esta gente demandó. ¿Qué pasa si hay un fallo a su favor del Poder Judicial? Y que lo va a ver. ¿Usted dice que van a ganar? Si es que ganarle al gobierno es lo más fácil. Entonces, vea. Dice Cristian que gana. ¿Qué va a ocurrir cuando venga? Y esto va a pasar en el otro gobierno. Y estos empleados del ENE lleguen a reclamar por esos puestos. Se los tienen que dar. Así es.